Martis Abram era un trabajador con 25 años de antigüedad en Walmart. El 27 de julio de 2019, Martis fue suspendido por llevar un cuchillo en su puesto de trabajo, y dos días después finalmente fue despedido. Al día siguiente de su despido, Martis se presentó en la tienda a las seis y media de la mañana, armado y abrió fuego acabando con la vida de los dos gerentes de la tienda, Anthony Brown, de 38 años, y Brandon Gales, de 40. También le disparó a un oficial de policía que sobrevivió gracias a su chaleco antibalas. Durante el juicio, Martis reconoce sus crímenes de esta manera tan peculiar, mientras responde a las preguntas de la fiscalía. No sé qué opinas tú del paripe que está montando, pero a mí me parece que está intentando fingir demencia. Sea como fuere, Martis Abram no se libra de su condena, y el jurado lo declara culpable de dos asesinatos capitales y de un intento de asesinato. Aunque la defensa solicitó la cadena perpetua sin libertad condicional, finalmente fue sentenciado a la pena capital. Y curiosamente, Martis se quedó mudo al escuchar su sentencia. El 28 de enero de 2014, Austin Myers, de 19 años, y Timothy Mosley, de 18, allanaron la casa de un antiguo compañero de la secundaria, Justin Buck, de 19 años, para robar la caja fuerte de su padrastro, que supuestamente contenía 20.000 dólares. Antes, habían comprado amoníaco, guantes de goma y varios productos para descomponer desechos de las fosas sépticas. Durante el robo, los dos criminales intentaron estrangular a Justin con un alambre. Sin embargo, esto no salió bien, por lo que le propinaron 21 puñaladas y acabaron con su vida. Después limpiaron la escena del crimen, intentaron esconder el cuerpo de Justin en un bosque y se llevaron la caja fuerte, la cual se encontraba cerrada con llave. Con una palanca consiguieron abrirla, pero para su sorpresa no había nada de dinero, sino solo algunos documentos. Durante las investigaciones y el posterior juicio, a pesar de que Timothy era quien apuñaló a Justin, este fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional debido a un acuerdo de culpabilidad, mientras que Austin Myers fue condenado a la pena capital. Antes de que se leyera su sentencia, Austin intentó convencer al jurado de que él todavía podía hacer cosas positivas y productivas con su vida, y de que sentenciarlo a la pena capital solo ocasionaría más dolor, no para él, sino para su familia. No obstante, esto no le sirvió de nada, y finalmente fue sentenciado a muerte. En el año 2014, Austin Myers se convirtió en el recluso más joven en ser condenado a la pena capital en Ohio para esos momentos, y actualmente se encuentra en el corredor de la muerte en espera de ejecución. Michael Brady era ya un conocido delincuente para las autoridades, pues había sido arrestado y acusado por más de 20 delitos. En 2012, tras cumplir una sentencia mínima, salió de la cárcel y parecía que había logrado reencaminar su vida, pues trabajaba en una carnicería, jugaba en una liga de fútbol y su novia estaba embarazada. Pero esa estabilidad no duró mucho, ya que en 2013 Michael Brady fue detenido por no llevar el cinturón de seguridad mientras conducía, y le disparó al policía, quien sobrevivió, pero esto le costó a Michael una sentencia de 24 años en la cárcel. Cuatro años después, Michael y otros tres reclusos planificaron una fuga en la que atacaron y le quitaron la vida a cuatro funcionarios e hirieron a otros tantos con martillos y tijeras que encontraron disponibles en la planta de costura de la cárcel. Pero al saltarla cerca, había más personal de seguridad, por lo que finalmente Michael y los otros prófugos fueron atrapados. En el juicio, después de ser declarado culpable y antes de recibir su sentencia, Michael tiene la oportunidad de subir al estrado a hablar, y estas son sus palabras. Poco después, el juez le da a Michael la pena capital, mientras que él parece carecer de emociones. En la actualidad, Michael Brady se encuentra esperando su ejecución en la prisión de Colorado. Marquith Lloyd era un fugitivo que se encontraba en busca y captura por el asesinato de su exnovia, Sadie Dixon, quien se encontraba embarazada de su hijo. Un mes después, Marquith es visto entrar en un Walmart a comprar. A su vez, también se encuentra comprando la oficial de policía, Deborah Clayton, quien recibe el aviso de que Marquith ha sido localizado y se dispone a detenerle, pero se produce un tiroteo donde la policía pierde la vida a causa de cuatro disparos por parte de Marquith. De nuevo, Marquith huye, pero tras nueve días varios policías consiguen arrestarlo. Mientras él se resiste, finalmente recibe tal paliza que acaba perdiendo su ojo izquierdo. Durante el juicio, Marquith relata que él no tenía intención de quitarle la vida a la policía, Deborah Clayton, y que además los policías que lo atraparon después querían matarlo. Finalmente, el jurado recomienda por unanimidad la pena capital para Marquith y es así como reacciona a él. En marzo de 2022, Marquith fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de su exnovia embarazada y a la pena capital por el asesinato de la oficial de policía Deborah Clayton. No obstante, poco después su defensa apeló alegando varios errores por parte del tribunal y que Marquith sufría varias enfermedades mentales y no era competente para recibir la pena capital, por lo que actualmente se ha solicitado un nuevo juicio. Nico Jenkins acababa de salir de la cárcel después de cumplir una condena de 10 años por agresión y robo de un vehículo. Tan solo un mes después de ser liberado, Nico disparó y le quitó la vida a dos personas durante un robo. Ocho días después, su siguiente víctima sería su excompañero de celda, a quien conoció en prisión y a quien también disparó en su propio garaje, ocasionándole la muerte. Otros dos días después también acabó con la vida de una mujer mientras le robaba el vehículo. Si bien Nico Jenkins fue arrestado por otros cargos no relacionados con sus crímenes, es gracias a esto que los investigadores encontrarían toda la evidencia que lo vinculaba directamente con aquellos asesinatos. I got the weapon. I got Nico Jenkins. I don't care about it. I just want other people are involved in it. Al ser acusado con cargos de asesinato en primer grado, Nico no negó sus crímenes. Es más, renunció a su derecho a un juicio conjurado, por lo que tres jueces decidirían si era inocente o culpable. Después de declararlo culpable, los jueces dictaminaron que su sentencia sería la pena capital, a lo que Nico Jenkins reacciona de modo totalmente imperturbable. En la actualidad, Nico Jenkins permanece en el corredor de la muerte a la espera de su fecha de ejecución. En abril de 2020 trató de apelar su sentencia, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a escuchar su apelación.